¡Oye, Jardín! ¡Oye, Jardín! Estamos frente a frente los dos Y te confieso, repito Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Amor Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón Corazón, si quieres no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya, porque me da miedo Quedas con el ave Que quedo sin miedo Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Cómo te olvido Yo Cómo te olvido Yo A mis hermanos Iván Álvarez Y Enrique Barros Mi hermano Nacho Y Javier Urbina Y el viaje No logra más de champón Ay compañero Cómo te quiero mi hermano Ay Mañana voy a dar la bandera Ay mi hermano No te ponen viejo A mí la receta Yo tenía el presentimiento De que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Yo solo hacía realidades Tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme De mis ruinas Yo Buscaré quien me quiera Te confieso Que confieso que estés tú Y ahora voy a levantarme Para vencer Para vencir Yo olvido Con dolor Aprendí de la vida Que al amor No le debo rogar Corazón Corazón sin querer No puedes Corazón Yo no puedo Recirlo Que al amor Se les pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin miedo Ay corazón Si te vas Ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvidó Ay, 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 ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvidó Ay, 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 ay corazón Si te vas Acércate un poco más a mí Ven, acércate un poco más a mí Y enséñame tú Enséñame tú Enséñame tú Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido